Esto es Kitsi en viaje. No te pierdas ningún episodio con la más entretenida y estilosa drag queen chilena Krishna Meneghel. Diviértete en un paseo por algún lugar del mundo en un recorrido lleno de risas, cultura y por supuesto mucho glitter. Encuéntrala en YouTube y selecciona el idioma de subtítulos de tu preferencia. No te pierdas ningún episodio de Kitsi en viaje. Ya no hay tristeza en mí, solo quiero vivir. No tengo ya ningún problema ni penas. Mi vida es un eterno de playa, cielo y sol. Mi alma es un candil de amor porque en ello estoy enamorado. Y puedo tenerla a cada momento cerca, muy cerca. Y puedo tenerla a cada momento cerca, muy cerca de mí. Estaba en la oscuridad hasta que la conocí. Y ahora todo cambió y ahora todo cambió. Y soy muy feliz y estoy enamorado. Y puedo tenerla a cada momento cerca, muy cerca. Un gran aplauso para síndrome.